escalas desde hace un tiempo he estado practicando una rutina que me ha ayudado bastante a mejorar mis escalas sobre todo esta del estudio 7 editor villalobos y es muy fácil solamente consiste en ir variando las figuras rítmicas de las notas de esta misma escala vamos a comenzar con metrónomo en 70 licitación de mano derecha índice y medio siempre y siempre apoyado comenzamos una nota por verte ahora vamos a hacer dos notas por golpe pero aquí aparece un acento propio del pulso en el tiempo fuerte ese tiempo fuerte siempre va a caer en dedo índice y el dedo medio aunque también va apoyado no tiene ese acento natural del tiempo fuerte entonces hay que tocarlos como tal dedo índice con acento y dedo medio apoyado pero sin acento eso va a ayudar bastante a la volvidez de la escala y al control también tres notas por golpe aquí aparece un juego en los acentos del tiempo fuerte donde un tiempo va a caer en dedo medio y al siguiente no en dedo índice perdón y al siguiente va a caer en dedo medio entonces vamos a estar jugando entre esa alternancia cuatro notas por golpe aquí otra vez el tiempo fuerte siempre cae en índice pero cada cuatro tiempos ahora cinco notas por golpe otra vez un tiempo cae el tiempo fuerte en dedo índice y el siguiente cae en dedo medio recuerden solamente acentuar los tiempos fuertes y los demás aunque también van apoyados toquenlos un poquito más ligeros para que no tensen la mano a la hora de estar apoyando todo ahora seis notas por golpe y vamos a saltarnos el de siete para no entrar en complicaciones vamos directo al de ocho notas por golpe todos los acentos caen en dedo medio cada ocho tiempos aquí es muy importante eso de solo acentuar el tiempo fuerte para que la escala salga muy muy fluida perfecto ahora ya estamos tocando estamos haciendo fusas a setenta lo que quiere decir que estamos haciendo semi corcheas a ciento cuarenta que es una velocidad perfecta para tocar ese estudio espero que les sirva y compártanlo con quien quieran si tienen dudas coméntenme aquí abajito o mandenme un mensajito y yo les voy a estar respondiendo bye a 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 Gracias.